No me he nacido, no me arrojes al olvido, yo te he sido un cantor, en mi dada el rumor, recogió en sus melodías. Recogió en sus melodías los recuerdos de otros días, que jamás han de volver los viejos cantos de Dios que fue la gloria tuya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!